¿Repondió? Muy buenos días a la audiencia de la Red de Medios. Les habla Ernesto Lloveras, miembro de la Red Argentina de Periodismo Científico. La columna de hoy sobre ciencia nos vamos a referir sobre la inteligencia artificial, que como decíamos, es el gran tema no del año, sino del siglo, porque vamos a estar permanentemente refiriéndonos a los hallazgos, a los avances, descubrimientos en inteligencia artificial, a algunos problemas también que seguramente va a traer aparejado. Muchos dicen, cuidado con la inteligencia artificial, nos va a sacar muchos trabajos, actividades laborales, gente que se va a quedar sin su trabajo cotidiano porque van a llegar las máquinas. Otros que dicen algo peor, vamos a ser dominados por los robots inteligentes, por máquinas que nos van a pedir que no la apaguemos. ¿Y qué vamos a hacer cuando nos pidan no me apagues? Y si nosotros le decimos, sí, te puedo apagar, y nos responda, pero somos miles. Bueno, ¿qué hacemos? Realmente ahora países de todo el mundo están acordando normas para crear una inteligencia artificial de forma responsable. Y entre los compromisos se encuentra formar una red de científicos que investigarán los alcances del desarrollo de las herramientas con inteligencia artificial. Han suscripto ya un acta la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, el primer ministro británico, Rishi Sunak, la primera ministra italiana, Georgia Meloni, y el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Bueno, todos ellos, también se ha agregado allí la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y otros científicos, biólogos, expertos en informática, tecnólogos. Y desde que la inteligencia artificial se ha convertido en un tema central como parte del desarrollo tecnológico, uno de los debates comunes ha involucrado a la regulación, cómo hacer que se pueda llegar a tener una normativa para que no se extralimite la inteligencia artificial, o al menos la supervisión respecto a sus avances, para asegurarse de que esta herramienta no se convierte en un problema de alcances globales que pueda afectar a la humanidad. Es por eso que al menos 30 países de todo el mundo, entre los que se encuentra Estados Unidos, China, además de la Unión Europea, han acordado desarrollar de forma responsable este tipo de tecnología, y mantenerla como un recurso seguro con respecto a su uso. Durante la cumbre que se ha desarrollado en el Museo Bentley Park, en Inglaterra, realmente allí se hicieron presentes los representantes de los países involucrados, los más desarrollados del mundo, se comprometieron a realizar esfuerzos para tener un futuro más seguro, tanto para la inteligencia artificial como para todo el mundo. Este acuerdo mundial, que fue consolidado el 1 de noviembre de este año, en 2023, bueno, allí se indica cuáles deberían ser los alcances, las oportunidades, además de los riesgos del uso de la inteligencia artificial en el mundo. El comunicado oficial indica que todos los países que formaron parte de la reunión, indicaron que están de acuerdo con la gestión de los riesgos potenciales de la aplicación de esta tecnología, y estarían incluidos en los esfuerzos globales para asegurarse de que la inteligencia artificial no genere riesgos que podrían afectar a la comunidad internacional. Los países acordaron que pueden surgir riesgos sustanciales debido a un posible uso indebido, intencional, o problemas no deseados de control de la inteligencia artificial fronteriza, con especial preocupación causada por riesgos como la ciberseguridad, la biotecnología, la desinformación, según indica este documento que acaba de difundir el Reino Unido. Además, se toma en cuenta que los países reunidos se declaran conscientes de otros riesgos relacionados al uso de esta tecnología, como la capacidad de mostrar sesgos, de afectar a la privacidad de los usuarios. Hay un riesgo potencial para daños serios e incluso catastróficos, ya sean deliberados o accidentales. Y debido a que la inteligencia artificial es una tecnología que se encuentra en constante desarrollo y mejora, los países firmantes de esta declaración también se han comprometido a realizar esfuerzos para seguir comprendiendo los riesgos y las capacidades de estas herramientas, por lo que se creará una red de científicos que estará dedicada a la seguridad de la inteligencia artificial. Realmente impactante todo lo que nos lleva a conocer esta actividad, que no es nueva, ya podemos decir que tiene un siglo, pero recién ahora está logrando avances realmente impresionantes. Allí está, por supuesto, el Consejo Europeo, las Naciones Unidas, la Asociación Global sobre la Inteligencia Artificial, el Grupo de los Siete, la Organización Mundial del Comercio, todos están allí atentos a ver qué pasa con estas actas, estas firmas, y de este modo los usuarios podrán tener las mejores investigaciones científicas, las más recientes que se puedan utilizar para crear datos basados en el estado actual de la inteligencia artificial. Los países se han comprometido a formar una red científica que permite investigar el alcance del desarrollo de la inteligencia artificial. Y en este sentido, estas reuniones entre países se volverán a repetir dentro de seis meses en Corea del Sur, próximamente, y luego en Francia. Pues ese ha sido el compromiso de estos países, aunque no se ha indicado la fecha exacta en la que se desarrollará cada reunión, o cuál sería la agenda en cada uno de ellos. Pero ya está la sede. Primero, Corea del Sur, que es un país bastante avanzado en informática, en cuestiones digitales, y Francia, bueno, ni qué hablar, el desarrollo que tiene en este momento Francia. Y según la representación de Inglaterra, el mantener el contacto y las reuniones entre los líderes de estos países garantiza un legado duradero de la cumbre y una acción internacional continua para abordar los riesgos de la inteligencia artificial, incluida también la de informar sobre políticas nacionales e internacionales basadas en riesgos de estos países. Bueno, nos hace recordar mucho a lo que era la energía nuclear cuando estábamos allí en la década del 70, del 80, con el peligro de que pudiese sucumbir el mundo si había alguna explosión por allí, alguna bomba atómica, o por lo menos los problemas que había entre la antigua Unión Soviética y Estados Unidos. Ustedes recordarán la crisis de los misiles, por ejemplo, cuando desde Cuba apuntaban esos misiles a Miami, a Estados Unidos, con cabezas nucleares. Bueno, zafamos los terrestres del problema nuclear, por lo menos hasta ahora. Y se dedicó más que nada al tema nuclear a desarrollar la energía en electricidad para muchos países, el caso de Francia que tiene decenas de centrales nucleares. Por otro lado, del otro lado de la moneda lo tenemos Alemania, que ha cerrado sus centrales nucleares, tiene tan solo tres que están en actividad, pero el resto ha sido reemplazado por las energías no convencionales, la energía solar, la energía eólica, la de mareas. Realmente Alemania está produciendo allí un recambio en la calidad energética. Libros, los libros que siempre recomendamos. Bueno, los libros artificial, así se llama, Artificial de Mariano Sigman y Santiago Bilinkis. Se los recomiendo, está en San Juan este libro. Habla sobre la nueva inteligencia, el contorno del humano y la máquina. Editorial Debate, usted lo puede encontrar en San Juan. El libro artificial, realmente recomendable, cómo trata la historia, la evolución y el posible futuro de la aplicación de la inteligencia artificial. Otro libro, Inteligencia Artificial, así se llama, una exploración filosófica sobre el futuro de la mente y la conciencia. Inteligencia Artificial, de Susan Schneider. Bueno, este libro es muy interesante. Susan Schneider es una catedrática y también una persona que asesora, nada más y nada menos que a la NASA. Ella es experta en inteligencia artificial. Ha fundado, inclusive, allí una entidad que pertenece a la Universidad de Florida y de allí en adelante la NASA permanentemente la contrata para temas de inteligencia artificial. Y otro libro, ¿Cómo piensan las máquinas? Este ya no duda el autor de que las máquinas piensa, sino dice, ¿Cómo piensan las máquinas? Freddy Vivas, así se llama, Inteligencia Artificial para Humanos. Editorial Galerna, bueno, realmente, un libro realmente interesante. Freddy Vivas es un argentino, un emprendedor, un tecnólogo, y es una persona que pone a nuestra disposición su experiencia en este libro sobre inteligencia artificial, que realmente es muy interesante porque habla sobre las máquinas que vienen ya apareciendo, primero como un proyecto en los planos, y luego cómo comienzan a desarrollarse a través del software, el hardware, y de allí en adelante la robótica va dando vida a estas máquinas y pueden llegar hasta abstraer, según el autor Freddy Vivas, autor de ¿Cómo piensan las máquinas? Hasta aquí llegamos, seguramente vamos a ir tomando nota de todos estos datos y libros, pero mañana nos vamos a encontrar nuevamente al mediodía, aquí en la Red de Migos.